Esta terapia es médica, no debería ser permitida que lo coloque cualquier otra persona no médico si es que no ha sido diagnosticado primero y no le ha dado las indicaciones precisas de las concentraciones adecuadas en el tratamiento. En el siguiente informe conversamos con la doctora Anabelita Taje, médico internista, quien nos brindó detalles acerca de la ozonoterapia, una técnica alternativa que utiliza ozono para el tratamiento de diversas patologías. Escuchemos. Ozonoterapia es un tratamiento que se da oxígeno al cuerpo. Nosotros sabemos que para poder vivir necesitamos oxígeno y que a partir de los 45 años comienza a disminuir la capacidad de las células para captar el oxígeno, por lo tanto comienza el envejecimiento. Esta ozonoterapia en realidad es 95% de oxígeno y solo un 5% de ozono que vendrían a ser tres moléculas de oxígeno a diferencia del oxígeno normal que son dos moléculas. Esto va a producir en el cuerpo que se activen todos los sistemas antioxidantes. Nosotros envejecemos porque nos oxidamos y cuando sobrepasamos el límite de cómo controlar la oxidación, entonces se producen enfermedades, se producen cosas que nos afectan, lo que nosotros llamamos un síndrome de inflamación silenciosa crónica, que es la que al final termina envejeciendo todos los órganos y que permite que el envejecimiento sea prematuro. En tal sentido, doctora, ¿de qué forma beneficia a los usuarios realizarse una terapia con ozono? Dependiendo del diagnóstico, porque la ozonoterapia se coloca de diferentes formas. Una de las que tenemos más comunes es la terapia endovenosa, que se le pone un suerito y entra directamente el oxígeno al cuerpo y por lo tanto va a todos los órganos y es algo general. Tenemos la terapia que es de ozonoterapia rectal, donde es más para los procesos que son ginecológicos, urinarios, del sistema digestivo, del hígado, del estómago. Tenemos también la ozonoterapia en bota, donde se coloca en una herida que tengamos en la pierna, en el brazo y permite que estas heridas primeramente se vuelvan antisépticas, o sea que no haya infecciones y comienza a regenerar el tejido. Señaló que esta terapia beneficia al usuario en los tratamientos de problemas inflamatorios crónicos, medicina del dolor, trastornos vaculares, enfermedades infecciosas, patologías autoinmunes y medicina regenerativa, afecciones relacionadas con el estrés oxidativo crónico. También tenemos la ozonoterapia para la inmunidad, para los asmáticos, para problemas reumatológicos, todos los problemas inmunitarios, que se llama autoterapia menor, en la cual se saca 5 centímetros de sangre, se coloca 5 de ozono y se coloca intramuscular. Y de verdad que es una cosa maravillosa lo que yo he visto en mi experiencia de estos casi 10 años que llevo haciendo ozono. Y lo último es local para lesiones, por ejemplo, de columna cuando tienen discopatías o las llamadas hernias discales, en las cuales la deshidrata y la vuelve a que no presionen al nervio, en este caso lo más común es el nervio asiático, y lo va regenerando los tejidos que están inflamados alrededor. También en algunas zonas locales, como por ejemplo en las zonas de varices, también se coloca local en algunas heridas para mejorar la irrigación. Y también se puede utilizar en estética para disminuir los signos de vejez, como son las arrugas, manchas, y un sinfín de oportunidades que le podemos dar a la ozonoterapia para el tratamiento de todas las enfermedades que podamos tener. ¿Desde qué edad es recomendable realizarse una terapia con ozono? ¿Y si es que todos los usuarios pueden realizarse esta terapia o existe algún tipo de requisito? Bueno, la ozonoterapia no tendría ningún tipo de complicación si es que se dan las dosis adecuadas. Esto es controlado por el médico especialista en ozono, el cual va a evaluar al paciente y va a permitir hacer un diagnóstico con algunos exámenes que se tienen que solicitar y con eso nosotros medimos según lo que tiene el paciente cuánto de concentración yo voy a poner de ozono para no llegar a hacer ningún daño. Entonces es un método seguro. Pero no solo nos habló sobre los beneficios de la ozonoterapia, sino también nos dio a conocer qué es la terapia neural. ¿Había usted escuchado acerca de este tratamiento? Una terapia nueva en América que brinda resultados satisfactorios a los usuarios que se tratan con la misma. Es una terapia aparentemente nueva en Latinoamérica, muy nueva en Perú, no tendrá más de 10 años, que trabaja una sustancia que es la procaína en cantidades muy pequeñas, en sus diluciones muy pequeñitas, y que lo que hace es ir a los nervios que están causando una interferencia y por lo tanto producen enfermedades. Este tipo de terapia se puede dar hasta para el cáncer, se puede dar para problemas de enfermedades neurológicas, de enfermedades que tengan cotitis, problemas mandibulares, problemas de ojos, de acuerdo al lugar donde se coloca. Las técnicas pueden comenzar desde unas pequeñas pápulas que vendrían a ser algo muy superficial y métodos mucho más avanzados que solamente lo puede hacer un terapista neural con experiencia y que haya hecho el posgrado en terapia neural. Y creo que los pacientes se ven muy beneficiados con este tipo de terapia. Trabaja también lo que son las emociones. Nosotros tenemos un nervio sanador, que es el nervio parasimpático. Activamos a este nervio para que comience a equilibrar y a regular nuestro cuerpo que podría estar muy dañado. Y también nos ayudamos de un examen dental porque tenemos conexión de los diferentes dientes con partes de nuestro cuerpo. Y entonces también ahí podemos utilizar la terapia neural. Me parece a mí muy interesante esta terapia. Yo ya tengo cinco años en este tratamiento y la respuesta que he podido encontrar en los pacientes es muy gratificante porque podemos calmar dolores, hacer que la gente comience a caminar, hacer que la gente olvide operaciones muy traumáticas porque va directamente a los nervios. Al ser dos terapias médicas, no deberían ser practicadas por cualquier persona, ya que son tratamientos muy delicados. Es por ello que si usted desea tratar sus dolencias, puede acudir a la Avenida San Martín 1141 y recibir la ayuda de la doctora Anabelita Taje en Oxigel. En este caso es mucho más delicado todavía. Ni siquiera un terapista que recién comienza podría aplicar algunos puntos que son de los sistemas avanzados de terapia donde uno ya primero ha tenido cierta práctica en la parte inicial para después comenzar a aprender a hacer los puntos mucho más profundos. Bien, doctora. Entonces, finalmente, ¿cuál sería su mensaje hacia las personas que nos están viendo en estos momentos? La clínica Oxigel trata todo lo que es anti-envejecimiento y sabemos que actualmente el cuerpo comienza a envejecerse a partir de los 35 años. Por lo tanto, si uno quiere terminar con una senectud que vendría a ser una persona adulta mayor pero sana y no terminar con una senilidad que vendría a ser una persona adulta mayor enferma. Entonces, ahora existe cosonoterapia, cámara hiperbárica, terapias endovenosas, medicina ortomolecular, terapia neural para nosotros retrasar el envejecimiento de nuestro cuerpo, tratar enfermedades como por ejemplo diabetes meditus, los problemas de arteriosclerosis porque existe ahora mucha medicación que puede aportarnos a nosotros el cortar este proceso de envejecimiento y el cortar el daño que hacen las enfermedades crónicas degenerativas y también disminuir la inflamación crónica que se da por esta mala forma en la que estamos viviendo con estrés, falta de sueño, mala alimentación y todo eso conlleva que nosotros nos envejezamos prematuramente.